buenos días fieles seguidores de youtube y facebook en esta ocasión voy a hablar de esa troca que este segundo vídeo aún no le encuentro el problema pero estoy desarmando esta pieza que donde van los fusiles está por dentro en la mano voy a decir poquito este fusible de aquí si relay este relé de aquí sí creo que es el 302 que viene siendo el de la bomba de gasolina ok ese es el de la bomba de gasolina está bueno la bomba no funciona la bomba de gasolina pero tiene esta troca en sí esta pieza la desarme porque ya tiene una puesta usada y según se la cambiaron que porque está siendo corto esta pieza y estoy viendo si esta pieza está quemada sí o no ya la observé ya la ya la desarme ya la vi ya todo está buena aquí lo que me falta es algo muy importante para esos que me están pidiendo diagramas ahorita yo lo dije bien claro que a los primeros ahorita no tengo y también quiero llegar a morita tendré que comprarlo en realidad lo que voy a comprar es algo para esta troca completa o sea no en sí es un diagrama nomás lo que voy a comprar voy a comprar como dijéramos algo digital como un libro pero yo digo diagramas y va a ser varias cosas lo que voy a ver aquí al rato voy a hacer el vídeo de que fue el problema pero según el el cliente me dice que ya lo llevo un taller le pusieron esta pieza se la quitaron no está mala no se ve mala este no tiene cerebro no tiene nada no es algo como una computadora nada más son fusiles y relays esto no se ven lastimados bueno ya lo encontré en esta parte de aquí si en este en esta parte de aquí si el que tiene puesto que es el fusile número 29 lo pongo y se quema y ese fusile va a dar al tablero ahorita nomás ando indagando si como así hagas va al tablero y en la computadora me está dando los códigos que vienen en el vídeo anterior me está diciendo que pisi hay el voltaje está malo quiere decir que hay un problema saliendo de este de este fusile o sea de este lado tiene conectores tiene conectores y hay un corto para eso tengo que indagar pero en un diagrama en un diagrama eléctrico donde pueda haber más preciso la información como si fuera la ciudad para por qué calle me voy por qué calle me voy por si quiero ir de aquí donde estoy ahorita a la plaza bueno aquí lo mismo me tengo que ir por medio de un diagrama me tengo que guiar para llegar de lo que es esta pieza la de los fusiles hasta el tablero y no que desarme toda la troca para ver los alambres no puede que el tablero esté malo pero eso si el tablero no funciona la troca no va a prender está activado también el antirrobo en esas trocas cuando se activa se activa el antirrobo porque tienes un corto otra cosa también que le noté es que el sistema del ABS el motorcito tu lo conectes los fusiles y creo vienen siendo estos dos estos dos y tiene dos más no están por aquí si viene siendo este este dos más todavía tiene del ABS y el 4x4 ese motor cuando tú lo pones el motor se queda prendido y eso no es normal está activado el ABS entonces tiene varias problemas esta troca algo le pasó que ahora ya no quiere prender y según según dice el señor que fundían dos fusiles él me decía que fundía dos fusiles pero él me decía que fundía los fusiles estos estos dos que van aquí si y yo le encontré uno más yo le encontré uno más todavía entonces de ahí vamos a indagar en diagramas y por si es que les interesa a los que están en problemas eléctricos o ustedes que están aprendiendo y quieren aprender más de los carros que vean que no es fácil que vean que no es fácil este solucionar problemas eléctricos a veces te toma hasta días el detalle es que no nos tenemos que dejar y ayudarnos unos a otros si yo sé que todos quisieran un diagrama como el que quiero yo ahorita lo estoy pidiendo y nadie me lo va a dar porque eso te cuesta 40 dólares al menos a mí un diagrama no de esta pieza de toda la troca llamada diagrama eléctrico requiero diagrama del clúster del clúster del clúster clúster lo que es el el tablero requiero diagrama del antirrobo requiero diagrama del 4x4 entonces todo eso lo voy a ver en los diagramas vale como 40 dólares más o menos vale como 40 dólares esa información y ni modo hay que hay que hay que apagar eso por eso esa información está ahí esa información está ahí para que los que quieran solucionar problemas pues nos cuesta si nos cuesta pero es trabajo para uno y los invito para este próximo domingo a las 7 pm estaremos en vivo transmitiendo en vivo platicando no de problemas así como estos pero algo más simple algo algo más simple voy a tratar de un problema de problemas que a veces que no nos damos cuenta como que tenemos que hacer ahora que vamos a viajar la mayoría de la gente los del sur vienen al norte y los del norte van para el sur así de esas los de méxico van van a viajar a estados unidos y los de estados unidos van a viajar a méxico entonces si vamos a viajar 10 cosas que tenemos que hacer antes de viajar ok eso se los puedo platicar se los puedo decir los espero el domingo 19 a las 7 de la tarde estaremos en vivo va a ser una plática hiperactiva quiere decir que a su derecha van a tener para escribir para hacer preguntas y yo con mucho gusto los voy a contestar nos vemos próximamente y queda pendiente este vídeo de que fue la solución bye ya saben luis luis del luis de chacero service del sur de texas ahí estamos hasta la vista y y y y y y y y y